¡Muy buenas chavales! Atención, noticia de última hora, noticia tremenda, trágico adiós a Antonio Juan Vidal, al marido de Paz Padilla. Recordáis que hace unos meses hablábamos de que había rumores de que el marido de Paz Padilla estaba bastante mal. Incluso todo esto concuerda con la ausencia de Paz durante muchas semanas en Salme, siendo muy criticada por Mediaset. Ahora sabemos también qué estaba pasando. Estaba protegiendo a su marido. Y todo esto viene cinco meses después del adiós de su madre, ¿no? Otro duro mazazo para Paz Padilla. Vaya año que lleva. Siempre hemos sido muy críticos con cómo presenta Paz en Telecinco, pero eso no quita para que hoy le mandemos mucha fuerza, muchos ánimos. Y sobre todo, es que esto es increíble. Yo este año de malas noticias no lo recuerdo. O sea, no recuerdo un peor año que este. Es increíble todo lo que está pasando. Cuántas personas, cuántos rostros conocidos se están yendo y cuánta gente joven también, ¿no? Si lo pensamos bien. Porque es que el marido de Paz Padilla, yo no sé los años que tenía, pero 50, 40 y pocos, no lo sé. Comentar, opinar, dar mensajes de ánimo para Paz Padilla. Y desde aquí, un fuerte abrazo, repito. Seguiremos informando según sepamos más cosas. Es todo muy triste, muy lamentable, pero así es la vida. Nos vemos en el próximo Videolog. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!